El ejército israelí ordenó el lunes la evacuación de parte de un área abarrotada en la franja de Gaza que había designado como zona humanitaria y anunció que tenía previsto emprender ahí una operación contra milicianos de Hamas. La orden provocó un nuevo éxodo de palestinos, muchos de los cuales se habían refugiado allí apenas en las últimas semanas. Fuimos desplazados de las regiones orientales, nos llamaron para que evacuáramos, cogimos a nuestros hijos y nos fuimos. No queda ningún lugar seguro en la franja de Gaza, dijo este padre de familia. Salimos, caminamos por las calles sin saber a dónde ir. Todos los días nos desplazan, esta es la séptima u octava vez que nos desplazan. Mientras dormíamos en nuestras casas empezaron a dispararnos, a bombardear. Los mártires estaban despedazados y desmembrados, dijo esta madre de familia. ¿Dónde están los países? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde están los presidentes? ¿Dónde están? Que vengan y vean cómo estamos, cómo están nuestros niños, todo lo que nos está pasando. Este mes Israel estimó que al menos 1,8 millones de palestinos se encontraban en esta zona humanitaria que cubre unos 14 kilómetros a lo largo del Mediterráneo. A pesar de su nombre, la zona cuenta con pocas provisiones humanitarias. Los campamentos de tiendas que saturan las playas, terrenos baldíos y calles carecen de instalaciones sanitarias y médicas y tienen acceso limitado a la ayuda, señalan la ONU y grupos humanitarios. Las familias viven entre montañas de basura y arroyos contaminados por aguas residuales. Egipto, Qatar y Estados Unidos siguen presionando a Israel y Hamas para que lleguen a un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a los combates y libere a los rehenes.